¿Qué es lo único que han sabido hacer es intentar echar a la opinión pública con el tema salarial para tapar realmente el vacío en cuanto a la gestión de metros de ropa? El otro día Chamao Leaga nos dijo que daba roto por rotas en las negociaciones, por un lado claro creo que una roda de mesa que dio el lunes y por lo tanto a día de hoy pues no tenemos que aceptar de nada. Nosotros seguiremos defendiendo los acuerdos, seguiremos defendiendo, estaremos en la defensa del conflicto colectivo que tenemos encima de la mesa, después defenderemos los cinco puntos, cosa que la empresa única y exclusivamente sigue valorando el primero de ellos. Con la denuncia del primero de ellos no va a haber una solución de un conflicto que tiene cinco puntos y por lo tanto vamos a seguir teniendo que encontrarnos ambas partes. y 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 de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Gracias!